Carolina, muchas gracias y volvemos con usted más adelante porque nos tiene información, detalles del encuentro del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, con el alcalde electo Enrique Peñalosa, pero eso será más adelante. Por ahora les cuento que la delegación de paz de las FARC dio a conocer las primeras iniciativas del punto 3 de la agenda conjunta acordada con el gobierno nacional que tiene que ver con las garantías de seguridad para este grupo insurgente luego del acuerdo de la firma final. Pablo Catatumbo, negociador de las FARC, dio a conocer las primeras iniciativas concernientes al subpunto de garantías de seguridad, enmarcado en el punto 3 de la agenda, fin del conflicto. En lo concerniente a la regulación del conflicto político, social y económico, en esas nuevas condiciones, la política de seguridad deberá desproveerse de todo tratamiento militar, represivo o de orden público y de estrategias de militarización de la vida social. Para el tránsito de las FARC a la vida civil y como partido político, se deberá replantear la política de seguridad del Estado enfocada hacia la seguridad humana integral. Adelantar la reconversión de las fuerzas militares y de policía en fuerzas para la construcción de la paz y la protección de las fronteras patrias, lo cual constituye aspectos relacionados con su tamaño y estructura, con la propia asignación de gasto público, así como de la superación de la doctrina de seguridad nacional y de cualquier práctica de terrorismo de Estado. Las FARC insisten en que el Estado debe reconocer la permanencia del paramilitarismo en algunas regiones del país y propender por su eliminación para que el proceso de reconciliación se dé en el país. La perspectiva de un acuerdo final y la transformación integral de las FARC-EP tienen como condición necesaria e indispensable a la vez el desmonte de las estructuras criminales de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar y o narcotraficante y mafioso, entendiendo ello como el desmonte de la relación de poder de facto que ellas representan.